Música Hoy decidí volver a la costa oeste de los Estados Unidos Disfrutar de mi conexión en Los Ángeles para conocer nuevos lugares Y sobre todo poder ayudarles a planear sus próximas vacaciones Con consejos y tips de lugares que visitaremos Soy ImanFX así que acompáñenos Música Música Partimos desde Lima, Perú, vía Latam Con un costo de 982 dólares americanos directo a Los Ángeles Con un vuelo de 8 horas y 50 minutos Esta vez viajé solo, escuchando armoniosamente la música de Top Gun Mientras sobrevolaba los mares del Pacífico La emoción e inquietud comenzaron a iniciar Al poder divisar tan de cerca la increíble ciudad de Los Ángeles Aterrizamos en Lax y Brianna, mi prima, me esperaba en el aeropuerto Ya en Los Ángeles tenemos solo 8 horas para recorrerlo A ver, ¿qué podemos hacer? Yo quiero que salga el sol, que queme así a 40 grados Sí, estaba a 100 días Vamos chicas ¿Le dijiste dónde estamos? En Manhattan Beach ¿Cómo está el agua? ¿Fría o...? ¿Está fría? ¿Qué? Vamos acá chicas, acá Al recorrer Los Ángeles Siempre me sorprende sus edificios grandes Calles limpias y autos super deportivos Ya estamos llegando al barrio más famoso de LA Nada menos que Beverly Hills Donde están presentes las grandes marcas de la moda Y es el hogar de las grandes estrellas del cine y música Primero, a buscar un parking Y a recorrer sus hermosas calles Public parking 2 horas free ¿Está bien? Perfecto Su calle más famosa es el cruce de Rodeo Drive y Vía Rodeo Conocida como las esquinas de oro Donde pueden verse las boutiques y tiendas más caras del mundo Está cool acá en Vía Rodeo, Beverly Hills Encontramos a Tiffany, Louis Budron, Van Berry, Porsche Design, Fendi Todos están acá Tiffany & Co. es la joyería donde su fascinante propuesta atrae a gente de todo el mundo Donde ha sido también lugar de grabación de muchas películas como Breakfast & Tiffany's Protagonizada por la hermosa y siempre bella Audrey Hepburn Un lugar imperdible de conocer es el Hollywood Sign La señal a lo lejos, parcaremos el auto y a disfrutar del momento Los Ángeles alberga diversas industrias del espectáculo como la música, cine y televisión Es momento de encontrarme con mi hermano en Arizona Así que agarramos un avión vía Southway Airlines El costo es de 118 dólares y en 1 hora y 15 minutos estaba en la tierra de los apaches Los viajeros, ahora si nos vamos a San Diego, un road trip Estamos saliendo de Arizona, parte de la United State Con las compañeras de todos los estados Esperemos que les guste este video de playa Les cuento que hace un calor de 19 grados, centígrados Viaje 6 horas Nos vamos a San Diego Con sus morochas Y llegamos a California Amanece otro día en California Pero esta vez en San Diego Ubicada a 190 kilómetros al sur de Los Ángeles El día está un poco triste, ojalá que salga el sol Un lugar imperdible frente al mar es la Hyna Beach House Donde solo te deja de entrar con ID o pasaporte Un poco de frío, bastante viento Y el grupo negrito acá, el bar Ah, y el pago es en efectivo por si acaso No credit cards Hoy amaneció otro día, ahora sí salió sol Les quiero enseñar el departamento Debo estar aquí en el departamento tres días y dos noches Viernes, sábado, domingo, mañana ya nos vamos El alquiler de este departamento es de 1.378 dólares Es más barato porque no está frente a la playa Cerca de la playa, las casas pequeñas de San Arredor De 5.000, 6.000 dólares por semana Hoy nos toca visitar la ciudad de San Diego Es la octava ciudad más grande de los Estados Unidos Y posee un clima cálido a lo largo del año Con largas playas y puertos naturales de aguas profundas Llegamos al USS Midway Es un portaaviones gigante Fue el más grande del mundo en 1955 Y fue el buque insignia en el Golfo Pérsico en el 91 Ahora es un buque museo Y la entrada es de 21 dólares adulto Y 8 dólares niños Divisamos a lo lejos la famosa estatua del beso Ubicada a pocos metros del Midway Museo La estatua está basada en la famosa fotografía De Alfred Heinz Street En Times Square, Nueva York Que inmortalizó el beso entre un marinero y una enfermera Para celebrar la victoria de la Segunda Guerra Mundial Y llegó el momento de la adrenalina y velocidad Flash chic, ahí vamos Una experiencia a todo dar La entrada en el Patrick Jet Boat Es de 30 dólares adulto y 25 dólares niños Les recomiendo que lleven otra ropa adicional Porque terminamos totalmente mojados Pero felices Seguíamos recorriendo las calles del centro de San Diego Y nos encontramos con la gente disfrazada y harto movimiento Era el último día de la Convención Internacional de Comics La Comic Con Un evento que me quedé con toda la gana de asistir Regresamos a Mission Beach A disfrutar del Rico Sol Donde nos encontramos otra vez con Brianna Vamos a Belmore Park Donde existe una de las rollercoaster más antiguas Construida en 1925 Casi 100 años Hora de refrescarse Vamos de nuevo a la Haina Beach House Son casi las 7 pm Y comienza a bajar el sol La hora del Sunset ha llegado Nos despedimos felices de disfrutar de todo lo que nos ofreció San Diego Ahora es momento de volver a Phoenix Bueno, nos estamos yendo ahorita al Sampdorin Resort Nuestra última aventura Vengo con mi hermano Luis a pasar el día ¿Qué tal, gallita? ¿Qué tal el Sampdorin? ¿Qué le estáis? Bien, bien Es un hotel de 5 diamantes Es un resort Ahí nos vemos Llegamos al Sampdorin Comelbach Mundial Resort Tiene una vista impresionante a las montañas Fue fundado en 1957 E inaugurado como hotel en el 2001 Ya que es un calor Está acá a 45 grados centígrados Nos vamos a nuestra habitación Low, 1,9 centígrados A beautiful place en Arizona Hicimos el booking en una mountain suite tipo casita Con un costo de 662 dólares americanos incluido impuesto por día El Santuary está en una zona exclusiva de Paradise Valley En Phoenix, Arizona Y está considerado entre los 500 mejores hoteles del mundo Realmente este hotel es muy lujoso Me encanta Les comparto la web Para que puedan ver todo lo que ofrece Vamos a meterlo Está calientito el agua Increíble, ¿verdad? Este lugar ¡Qué relax! Ahora sí, voy a asambullir mi iPhone X ¡Gañita! ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Qué rico vaya! Bueno, nos vamos Felices de vuelta a Perú Después de una semana de acción y relajo Es momento de regresar a Perú Primero nos vamos a Los Ángeles Al aeropuerto LAX En el terminal internacional Tom Bragle Y luego vía la TAC Nos embarcamos rumbo a Lima, Perú Nos despedimos de Norteamérica Con mucha alegría Y con el corazón lleno de experiencias y satisfacción Les recomiendo viajar Porque realmente te cambia la perspectiva de la vida y de las cosas Saludos y abrazos Y no se olviden Si te gustó el video Dale like Compártelo con tus amigos Deja tus comentarios Pregúntame lo que desees Que con gusto te ayudaré Y sobre todo ¡Suscríbete! Soy Jimmy Iman de Perú Y este es tu canal JimmanFX ¡Suscríbete!